El Poder Ejecutivo destituyó pasado este mediodía al jefe de la Marina de Guerra, Vicealmirante Homero Luis Lajara Solá, mediante el Decreto 86-11. El presidente Leónel Fernández designó al general de Brigada Nicolás Cabrera Arias como nuevo jefe de la Marina de Guerra. La destitución de Lajara Solá se produce en medio de rumores y expectativas sobre los posibles cambios de varios funcionarios cuyos decretos tendría listos el Poder Ejecutivo y serían dados a conocer en las próximas horas.